what's the difference between I have lost my book and I lost my book the difference is that when you use present perfect you're still searching for it, they can ask you what are you doing qué estás haciendo y tú dices I have lost my book he perdido mi libro I'm looking for it lo estoy buscando ok but when you use the past simple you are no longer searching for the book ya no estás buscando el libro ya lo das por perdido what are you doing I lost my book I'm going to buy a new one me voy a comprar uno nuevo porque lo he perdido y ya lo he dado por perdido ok so easy so easy dice the present perfect is a present test vale es algo ocurrido ahora algo de presente nos habla sobre la situación actual pero el pasado simple nos habla de algo del pasado vale y another contrast and they have created a new kind of computer ellos han inventado o han creado un nuevo tipo de ordenador vale the quantum computer you can say el ordenador cuántico eso es algo que ha pasado hace poco tiempo vale pero pero that they invented este de computer in 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 1960 vale ellos inventaron el ordenador hace un montón de tiempo eso es algo que está en el pasado esto es algo que está ocurriendo ahora mismo vale presente perfecto han terminado de inventarlo pero es nuevo esto lo inventaron hace la tira de años y en aquella que a poco Gracias por ver el video